Porque, amada mía, la, 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 la La soledad duele, la, 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 la Quiero verte, la, 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 la Ahora Thinking back to how we started I can't believe the way we parted Porque mi amor, porque mi amor Did you have to go? So treat me like I'm a stranger Can't you see my heart's in danger? Porque mi amor, porque mi amor Did you let me go? La vida es sin ti mi amor Es como los días sin luz Una noche sin tu voz Tu camino es el final Le pido a Dios por favor Que siempre nos desaluz Que es tu fuego de amor Que siempre nos desaluz Hay da, ale, ale, na 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 Hay da, 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 ale, na ¡Ay, dale, alemá! ¡Ay, dale, alemá! ¡Ay, dale, alemá! ¡Shen puhichá me tu bíje! ¡Ay, dale, alemá! ¡Ay, dale, alemá! ¡Ay, dale, alemá! ¡Shen puhichá me tu bíje! La mano en la cabeza yo quiero bailar La mano en la cintura yo quiero bailar Contigo yo quiero cosar Ven acá, ay, ay, ay La mano en la cabeza yo quiero bailar La mano en la cintura yo quiero bailar Contigo yo quiero cosar Ven acá, ay, ay, ay ¡Ay, dale, alemá! ¡Ay, dale, alemá! ¡Shen puhichá me tu bíje! ¡Ay, dale, alemá! 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 ¡Ay, dalemá! ¡Ay, dale, alemá! ¡Ay, dalemá! ¡Ay, dale, alemá! ¡Ay, dale, alemá! ¡Ay, dale, alemá! ¡Ay, dalemá! 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 ¡Ay